Mi nombre es Ada Martínez, maestra del taller de lectura y a continuación los alumnos del taller harán su propia versión de la novela La metamorfosis de Franz Katka. La metamorfosis de Franz Katka. La metamorfosis de Franz Katka. Mi tapia abrió los ojos por la mañana se encontraba en una selva convertida en una pantera negra. La rapidez al correr era sorprendente, el color negro tan brillante, unas patas tan rellenas y suaves, unos dientes tan grandes y fuertes que podrían devorar a un animal de un solo mordisco. Pero lo más sorprendente... Me dirigí al baño, me lavé la cara y cuando subí, vi hacia el espejo. Para mi sorpresa no me veía. ¿Qué me pasó? No lo sé. Por un momento creía que había muerto o que era un sueño. Mi mente jugando conmigo. Alguien tocaba la puerta apresurándome que teníamos que irnos a la escuela. Entonces me percaté que no era yo imaginando cosas. Abrí la puerta y solo vi un cuarto negro inmenso. Cerré la puerta con miedo enorme y se escuchó el golpeteo. Y oh, ¿qué pasó? Sí, fue mi mente jugándome una enorme broma. Cuando desperté una mañana después de un sueño profundo me di cuenta de que me había convertido en una lámpara. Estaba en mi cama. Al intentar levantarme no pude. Mi peso era demasiado para mí. No podía ver nada que no fuera el techo de mi cuarto. Después de un rato de estar tumbada en la cama, comencé a rodar para llegar a la orilla y así poder bajar de la cama. Pensé que al caer al suelo no podía sentir dolor porque era una lámpara. Pero por alguna razón me dolió el golpe y además mi base se partió en dos. Fue cuando mi familia entró al cuarto para ver lo que me había pasado. Y me encontraron ahí tirada. Mi mamá me levantó y me volvió a poner sobre la cama. Gritó mi nombre un par de veces y después salió y nadie se había dado cuenta que era yo. Después desperté de un sueño locado. Desperté y combatí en una aterradora araña. Me miré al espejo grande y angusto que estaba frente a mi cama. Sin entender que era lo que me pasaba. Desesperada cerré la puerta. Gracias por ver el video. 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 Salí de mi trabajo y llegué a mi casa. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 El? ¿Qué? 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 El? ¿Qué? Hoy? ¿Qué? 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 Asustada, quise gritar y solo debí un zumbido se escuchaba. Después de una larga siesta que por alguna razón desconocida no se había sentido del todo reconfortante, que de alguna manera me sentí diferente. Creí que era la sensación de pasear desde el sueño frustrado, hasta que intenté ponerme de pie. Entonces fue claro que algo no iba bien. Patas cubiertas de pelo, mi vista bastante más cerca del piso de lo normal, alcanzaba a ver mi nariz, solo que no era mi nariz, sino un botón de color negro con apariencia húmeda. Y entonces busqué observar mi cuerpo cubierto de espeso pelaje corto, de colores distintos, y asomándose un poco más hacia atrás, una cola. Entonces tratando de mantener la cabeza fría, traté de observar todo aquello que me rodeaba. Si yo no era normal, tampoco podría encerle el resto de las cosas, pero lo que creía estaría equivocado. Además de mi apariencia, todo parecía permanecer absolutamente intacto. Todas las mañanas me levanto y solo hay oscuridad a mi alrededor. Sola estoy en esta oscuridad. Trato de moverme para lograr romper las paredes que me envuelven, pero nada sucede. Quiero salir de aquí, sentirme libre, volar lo más alto posible, sentir el viento rozar mis alas, rozando mi cara, volar de flor en flor y oler su aroma, ver los colores del atardecer y del anochecer, vivir al máximo el día, para cuando llegue la noche, dormir sabiendo que soy feliz. Sé que mañana será el día, mañana al despertar ya no habrá oscuridad, ya no estaré encerrada en este lugar, mañana volaré con mis hermosas alas y haré todo lo que nunca pude hacer. Una tarde a mediodía, decidí tomar una siesta. Mi cuerpo se encontraba algo cansado. Tenía tanto cansancio, pero mi boca estaba algo seca, dándome la gran necesidad de un vaso de agua, lo cual hizo que poco a poco se fueran abriendo mis ojos. Había sido una siesta algo intranquila, ya que durante esta me encontraba en un sueño inseguro. Al tener mis ojos abiertos, comencé a mirar hacia todos lados. Pude percatarme de que me encontraba en un sitio algo inusual. Un cielo azul se presentaba por encima de mí. Alrededor se encontraban dos árboles grandísimos, que me rodeaban toda. A lo lejos se podía escuchar el cantar de los pájaros. El ambiente era muy tranquilo. Una sensación de incertidumbre hizo que tal manera mirara por debajo de mí. Todos los días eran iguales. Mi forma de moverme por el piso era arrastrándome para llegar a cualquier lugar. Una mañana desperté. Mis extremidades se sentían inmovilizadas. Pero mis alas estaban comenzando a crecer. Era una sensación rara. Pero por fin mis sueños se estaban volviendo realidad. Podía moverme. Podía volar a cualquier lugar. Podía verme. Podía ver. ujúfotó lacros